A poco más de 10 días del estreno de Los Anillos de Poder, la plataforma Amazon Prime lanzó el último avance de la serie que se estrenará el próximo 2 de septiembre y revivirá las aventuras en la Tierra Media en una historia que se desarrolla miles de años antes de lo acontecido en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Podemos sobrevivir, tú y yo. ¡No! ¡Mormandante! ¡Espera! ¡No! ¡Sigamos adelante! ¿Por qué sigues peleando? ¡Hay una tempestad en mí! Ya peleaste suficiente, Galadriel. Baja tu espada. ¿Quién soy sin mi espada?